Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Esta vez os voy a enseñar las últimas adquisiciones. Bueno, a esta le voy a dejar esta colección de papeles para el final y os voy a enseñar lo que me ha mandado Carolina Aragón de Ali Crafts, de la tienda de Valladolid. Aquí abajo os dejaré el enlace y el nombre de la tienda. Y le llegaron las colecciones nuevas de Chao Vela, que es esta de viajes, basada en los viajes de Julio Verne, con los básicos también. Y también, esta se la cogí yo, ¿vale? La de Neverland de Peter Pan. Ella me ha enviado estos y también estos flores y corona tan bonita que no la había visto, nunca una cosa tan chula. Que es de Little Birdie. A ver si lo veis bien así. Muchísimas gracias Carolina, son una monedilla. Además me viene muy bien para los papeles que voy a enseñar a continuación. Venga, pues vamos a ver esta colección tan bonita, tan vintage y sus básicos. Os quiero recordar, no os lo voy a recordar, me lo tengo que recordar yo, pero bueno, vamos a ver. Que tengo también de esta marca, las de Pinocho. Sí, la tengo que hacer. Así que, bueno. En donde viene la marquita, aquí tenemos esto tan chulo y tan bonito con estos relojes, el escarabajo, con todos los... Esperaros, porque esto ya, esto ya es por demás. Mirad el sombrero de copa, ahí con el reloj y las cadenas, qué bonito, qué bonito. Estas bombillas antiguas es así que se ven todos los filamentos que ahora se vuelven a llevar, ¿eh? La pistola, bueno, pues Julio Verne, estas maletas, tan bonitas, o sea que hay un montón de cositas para recortar. El mecanismo, que no me salía el escarabajo con los mecanismos del reloj. Y yo disimuladamente, chicas, pues iba hablando de otra cosa hasta que me saliera el nombre. Este tipo de cierre que también me ha parecido una chulada, que también ahora, pues los utilizamos para cerrar nuestros árboles. Estas llaves, bueno, pues muy chulo. Unas cosas para recortar, súper, súper chulas. Esta primera hoja, con un mapa de fondo de África, así en un tono verde. Los globos aerostáticos, los relojes otra vez, esta chica tan stampa, tan chula. Así ella, ¿eh? Me encanta. Por detrás va así. Esta es toda de relojitos antiguos. Unas rayas en beige. Muy bonita. Aquí es como tablero de ajedrez, de damas, fotos de Londres. Bueno, varios estampados así, muy, muy, muy vintage. Aquí este reloj con el mecanismo igual. Muy chulo. ¿Veis? Y el tablero de ajedrez por detrás. Julio Verne. El reloj, que yo tengo uno súper parecido puesto en casa a este, ¿eh? Sí, me gustan muchísimo. La máquina de vapor del tren, la bola del mundo. Y por detrás, rayitas que vienen súper bien para la combinación, porque son unos papeles con mucho dibujo. Así que que pongan uno así más, pues con menos estampado, ¿vale? Este más básico, de rayas o algo así, viene muy bien. Este es chulísimo. Mirad, para recortar todos los tickets. Estos letrecitos ahí con sus tornillitos. Me encanta. Me encantó. Y por detrás, pues todos los dibujos, todos los dibujos que hacía él de las cosas y todo esto tan chulo. Esta no me gusta, pero porque no me gustan las avispas. Ni las abejas, ni nada de eso, ni los escarabajos, ni nada. ¿Veis? No me gusta. Pero esta me encanta. Así que esta, nada. No me gusta. Estas etiquetas sí me gustan. Me gustan muchísimo. Y este me encanta porque son lunacitos, así que me encanta. Estas sí, porque son mariposas, aunque tampoco es lo mío, pero bueno. Es más chula que la de las avispas. Y esta es alucinante. Luego por aquí tenemos más etiquetas para recortar. Y aquí, pues igual. Estos no los pienso poner. No, 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 no. Es que no me gustan. Y este tampoco. Un básico. Fenomenal. Bueno, aparte de que aunque tenga mucho dibujo la colección, que estoy hablando yo de básicos, trae básicos aparte, que ahora los veremos, pero... Chulísimas las rayitas. Y esta, aunque el reloj me la han puesto con una abeja, pues... Pero vale. Tiene un pase. Y este también me gusta. De Julio Verne. ¿Vale? Está el canemar, los peces, los buzos, con sus trajes de buzo antiguos. Y aquí lo mismo, pero en grande. Las dos mil lecuas del mundo submarino. Bueno, está súper chulo, el Capitán Nemo. Bueno. Pues en lo que está basado. ¿Vale? Yo os lo digo, quitando... Me gustan todas quitando esta, que es que me da hasta... No puedo, no puedo. Para mí esa le sobra. Pero bueno, oye. El diseño es el que diseña, y punto, y ya está. Y ahora vamos a ver los básicos. ¿Vale? Vamos a abrirlo por aquí. Bueno. Es que como estos vienen sellados, cuesta más abrirlo. Bueno, no me va a complicar la vida, chicas. Voy a abrirlo directamente con las tijeras, y ya está. ¿Vale? Luego los guardaré en los peces que tengo para guardar. Y estas bolsas las tengo. Bien. Pues vamos a ver los básicos. A ver este por detrás. Pues tiene un abecedario. ¿Vale? No os he oído utilizar mucho abecedario, ya lo sabéis. La verdad es que no utilizo casi ninguno. Digo los que vienen así para recortar las colecciones, pero... Quedan muy chulos para los layout y esto para... Eso sí, me gusta. ¿Vale? Así que esta parte por detrás trae una abecedaria. Aquí una hoja con los globos. Esta es preciosa. No sé si la veis bien. ¿Vale? Porque yo grabo con luz artificial, entonces, claro, ya os habréis dado cuenta. Y no se ve... No se ve muy bien. Pero es un rosa, un rosa nude así con topitos, con lunares blanquitos, muy chiquititos. Una monería. Voy a empezar a grabar por las mañanas, ¿eh? Para que veáis luz natural. Pero bueno, se ven bien los vídeos. Yo todo me lo digo sola. Ya lo sabéis que yo... No es solo seño papeles, sino que hablo y hablo y hablo. Mirad. Otra. ¿Vale? Que me gusta, pero... No me gusta el verde, pero bueno. Me gusta, pero me sobran los insectos. Un básico. En beige. Para jugar con la otra colección, perfecto. Esta, a ver... Es la misma, ¿no? Nada más que en otro tono. Es un verde un poquito más oscuro de fondo. Y esta... Me encanta. Estos son los relojes, otra vez. Y un verde normalito por detrás. Relojes, otra vez, en un tono así más rosa de fondo y más burdeos los dibujos. Y el rosa por detrás. Rayas y rayas. Y marrón y las flechas del ajedrez. ¿Vale? Las figuras del ajedrez. Vale. Pues estos son los básicos de esa colección. ¿Veis? Son, a ver... Os lo voy a decir ahora mismo los gráficos que tienen. Yo no sé por qué los noto más finos. Pues son de 190. Bueno, pues... Mi... Mi sensación al cogerlos es que son más finos. Pero bueno. Pone que son de 190. Así que esta... Con esta... De Viajes. De Julio Verne. ¿Vale? Bien. Y yo le he pedido dos de estas. No una, sino dos. Que ya la he abierto. Os lo tengo que confesar. Ya sabéis que yo no soy de hacer muchos proyectos con dibujos infantiles. Pero... He dicho, bueno, Nuria, pues venga. Vamos a salir de nuestra zona de confort. Y vamos a meter un proyecto que lleve este tipo de dibujo. ¿Vale? Este tipo de ilustración. Y esta va sobre el cuento de Peter Pan. De Neverland. ¿Vale? Por detrás, pues mirad. Todos los personajes. Todos. ¿Vale? Está genial. Bueno, me encantan. ¿Eh? Os lo tengo que decir que son una monería. Me gusta mucho la ilustración. Me gusta mucho las caritas. Me gusta mucho las expresiones. Hasta el cocodrilo. El tic-tac, tic-tac, tic-tac. Que le oyen venir porque se ha comido el reloj. Yo es que ya os cuento hasta el cuento. Bueno. Qué petardas hoy. Que me gustaron las ilustraciones. Entonces, no tiene nada que ver. Ahora lo vais a ver con las cosas que hago. Así que a ver. ¿Qué hago con este papel? Con estos papeles. Porque además me he cogido dos colecciones. No quiero decir que vayáis corriendo a coger dos colecciones. Por favor. Que es que luego... Yo siempre soy de dos. Siempre. Menos en la de viajes. Que me ha mandado Carolina. Que es una. Pero porque trae básicos. Entonces tengo más para jugar. ¿Vale? Pero en esta... Bueno, pues... Mirad. Qué cosa más linda. Con los tipis. Aquí todos con sus sombreritos. Los disfrazaditos. Los niños del mundo perdido. Hoy me encanta. Mirad el libro. Y flechitas. Aquí está Peter Pan luchando con el Capitán Garfio. Mirad qué bonito. El libro de las memorias del Capitán Garfio. Es que me encanta. Esto es como la mesa del Capitán Garfio. Entonces tiene puesto su libro. Los mapas, las monedas, su garfio. Aquí ha dibujado a Peter Pan. Yo lo vivo todo, ¿eh? La brújula. Y detrás, esto como si fueran plumitas en verde. Súper mono. Aquí viene uno de los niños tirando el baúl. Esto es para la tinta. Para la pluma. La tinta de la pluma. La pluma. Me encanta. El libro abierto con las escrituras. El mapa de dónde está el tesoro. Y aquí las cruces. Estas así. Me encantan. Las X. Y la brújula. Súper bonito, ¿eh? Daros cuenta de que es para algo infantil. Entonces. Estas son las tarjetitas. Y rayitas. Muy monas, ¿eh? Está con campanilla. Qué carita, qué rica. Aquí las rostas. Wendy. Mirad qué cosa más bonita de hoja. Muy bonita esta hoja. Aquí más tarjetitas. Con el cocolino. Buenísimo. El mapa de Neverland. Más plumitas súper bonitas. Aquí el mapa en grande. ¿Veis? Qué chulo. Con los barcos piratas. Muy bonito. Además todo así envejecido. Me encanta. Y esto. Pues las palmeras. Pero bueno. Que... Pues ponen las palmeras. Luego está este. Que es la noche en la que se los lleva. Que están en Londres. Y se lleva a los niños. A Wendy. A sus hermanos. Y este pues en azul oscuro. Como la noche. La noche de esta. La torre de Londres. Aquí ya os estoy haciendo. Vamos. Creo que conocéis casi todos el cuento. Las que no conozcáis el cuento. Pues ya os estoy dando más o menos la idea. Y seguro que ahora estáis deseando conocer el cuento o ver la película. Pero vamos. Es un clásico. Peter Pan. Por favor. Mirad. Y la de los dibujitos con el oro. El tesoro. El reloj. Es que el reloj tiene que salir porque ya os he dicho que es tic tac, tic tac. Cuando se acerca el cocodrilo. Bueno. Ahí está. Tengo dos. Vaya manera. No me digáis que no. Te enseñaros los papeles. Son una monedilla. Vamos a ver qué se me ocurre. Hacer con esto. A ver qué se me ocurre. Y ahora os voy a enseñar uno que le pedí también a Carolina que los tiene. Todos los nuevos de Baicarola. Y le pedí. Me lo he comprado yo. Este. De Life Stories. De Baicarola. Que me tiene enamorada esta marca. Me ha ganado. Pero vamos. Ya os lo digo. El artillo Baicarola. Antes se utilizaba muchísimo. ¿Vale? La marca de Bobani. Alguna colección de American Craft. Bueno. Es que he cambiado. Sepas. A lo largo de los años de hacer Scrap. Pues he ido. Pues quedándome más. Utilizando las. A ver si me aclaro. Venga Nuria. Pim. Empezamos de nuevo. A ver. Lo que os quiero comentar es que a lo largo de los años. Y os pasará igual. O las que ya llevéis tiempo. Pues empiezas a probar un poquito de todo. De todas las marcas. De todos los estilos. Hasta que te quedas en uno. Que es el que más. Pues se asemeja a tu personalidad. O con el que te sientes más cómoda. ¿Vale? Y. Esta colección. O sea. Este estilo. De papeles. Que han sacado. Es muy yo. Entonces me identifico. Con todas las colecciones. Que han sacado. De momento. Igual que me pasa con el altillo. Es que me identifico. Bastante. También. Con Daika. Me he sentido súper cómoda. Me gusta mucho. También me gusta mucho. Marisa Bernal. Como diseñadora. Me encantan. Los papeles. Son súper amorosos. Es decir. Que no me estanco. Que ahora da la casualidad. De que. Hago con Baicarola. Y con el altillo. Pero vamos. Que no me quedo. Solo con una marca. ¿Vale? Eso es lo que os quiero explicar. Porque yo. Como os lo explico todo. Que sé que os pasará. La mayoría. Compramos papeles. Y compramos. Hasta que. Te sientes. Luego a la hora de trabajar. Yo. Me siento más cómoda. Con unos. Que con otros. ¿Vale? Y eso es normal. Cuando se te sacan. De tu estilo. Pues. Te cuesta más. Pero bueno. No hay que cerrarse. Que sepáis. Todos los señores. Diseñadores de papeles. Que no me cierro. A nada. Que yo. Trabajo. Con cualquier papel. Ay. Que petar. De que charlas. He hecho. Bueno. Mirad que cosa más chula. No me digáis. Es que. Estos cierres. Bueno. Es que yo. El otro día. Cuando los estaba viendo. Porque estos. Si los he visto. No me pude resistir. Ya. Lo tenía aquí. Digo. Esto va a ser para esto. Es que vienen hasta los tornillitos. Aquí para recortar. Todo. Me encanta. Me gustan las máquinas de escribir. Reconozco la rosa. La margarita. Y la hortensia. Que es mi flor. Preferida. ¿Vale? Así que. Ya me iré aprendiendo los nombres. Pero vamos. Que da igual. Son flores. Me encantan. Mirad. Oye. Y que es que ahora. Para enseñar papeles. Tienes que aprenderte. Toda. La fauna. Porque meten animales. Y meten flores. Y te tienes que aprender los nombres de todo. Y yo. Pues no. Pues no me lo aprendo. Yo digo. Mira que flores más bonitas. Y ya está. Mirad que puerta. Mirad que. Es que. Esto directamente. Esto. Fíjate. Fijad lo que os digo. Recortas aquí. Pim. Pim. Y es que ya tienes la portada. O una hoja decorada. Es que. Esta hoja. Es. Pues es que está decorada. Es preciosa. Mirad que madera. Más rústica. Qué pedazo de. De diseño tan bonito. Esta es como esta. Es verdad. Nuria. Perdonad. 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 Que vienen dos. Por eso. De esta me he cogido. Solo una colección. Con Baicarola he aprendido. Que con una me vale. Porque vienen dos de cada. Y ahora me diréis. Nuria. Con casi todas. Pues sí. Es verdad. Con casi todas. Pero bueno. Aquí tenemos otra vez. Los. Los cierres estos. Que me encantan. Mirad. Qué bonito. Por cierto. Os tengo que enseñar. Ya cuando pase un poquito más de tiempo. El álbum que hice. Con Baicarola. Era para el taller. Pero yo cuando pase en los talleres. Porque. Tengo que ir a más sitios con el álbum. Entonces. Todavía no lo voy a mostrar. Es que se trabaja de bien con estos papeles. Es con los únicos papeles. Que. Utilizo. Solo. Y exclusivamente. Y eso lo saben. Las que ya están en talleres míos. Con Baicarola. Pegamento. Pegamento. O sea. Coge el taqui. Mirad qué pedazo de taqui. Enorme. Me llevo mal con él. Pero mirad lo grande que me lo he comprado. Bueno. A lo que voy. He utilizado solamente pegamento. Solamente. No. No he necesitado la cinta. No se arrungan. No se. Bueno. Le das el pegamento. Vale. Se queda un poquito más blando. Pero es que luego. Lo pegas y tira. Y queda espectacular. No he utilizado cinta doble cara. De los buenos. Que son del gramaje que tienen. Y no me paga. Ya os lo digo. Por si lo pensáis. Baicarola no me patrocinan. No me pagan. No me los regalan. Me los he comprado yo. Pero es que es la verdad. Lo que es verdad. Es verdad. Pero bueno. Claro. ¿Para qué me va a pagar? Si ya les pongo por las nubes. En fin. Esta que es como una pared desconchada. Así. O una puerta. Vale. Porque también no sé. Estoy entre que es una. Yo creo que es una puerta. Pero chulísimo. Dicen que difícil trabajar con esos papeles. Pues no. Quedan súper bien. Las hojas son muy del mismo estilo. Es decir. Ves una hoja y otra. Y uff. Parecen los mismos diseños. Por no decir súper parecidos. Pero no. Ahí está. Por ejemplo. Viene con cámara de fotos. No viene con la. La máquina de escribir. Lleva el reloj. Las plumitas. Mirad aquí. El. El cierre. Lo diré. Vamos. Oye. Yo no sé qué me pasa cuando grabo. A veces pensáis que es que hablo así. Y no. Es que. Cuando grabo. Quiero que me salgan los nombres de las cosas. Y no me salen. ¿Vale? Y sé lo que es. Eso. Un candado. A ver. Es que os quiero decir tanto. Que no se haga eterno el vídeo. Porque para enseñaros unos papeles. Ya llevo 21 minutos. O sea. Eso. En fin. Mirad que chulo. A que sí. Me encantan. Esta madera. Es que es preciosa. Es precioso. Este es igual. Venga. Voy más rápido. Las flores. Super mega flores. Que no os voy a decir cómo se llaman. Pero son preciosas. Mármol. Este no me gusta nada. ¿Vale? No me gusta. No me gusta el mármol. Estas son las mismas flores. Pero con el fondo en amarillo. Aquí tenemos. Tres puertas. ¿Vale? Utilizaré la parte de las flores. Si no la de las puertas. Las tarjetitas. Que es monísimas todas. Y por detrás. Mirad. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. A lo mejor ya las habéis visto mil veces. Pero no aquí. Entonces yo os los enseño. Con toda la ilusión. Y con todo. Mi cariño. Para que veáis las cosas detenidamente. Y a todo detalle. Bueno. Que es este vídeo. Es solo para enseñaros esto. Es super largo. Ahora lo guardo. Pues nada. Que sé que os gusta. Y que os enseño las cositas. Así que. No es uno de los vídeos que más se ve. Pero. A mí me gusta enseñarlo. Y decir lo que tengo. Aunque luego me tiré mil años. Para hacer el proyecto con ellos. Ay. Si supieras la de papeles que tengo ahí. Pero que los voy a sacar todos. De verdad. Y la de. El de. Ah. Por cierto. Que he nombrado un montón de marcas. Y no me puedo olvidar de estampería. Me encantan. Menos las colecciones que sacan en color lila. Porque a mí el lila y el morado no me gusta. Pero. Me gustan casi todas. Casi todas. Las de estampería también. Es una marca que me encanta. Y por qué me he acordado. Porque tengo lo de la colección de Pazgos de estampería. Que sí. Que sí. Si los tengo todos. Si no se han movido de aquí. Solamente hay que darles vida. Y hacer proyectos con ellos. Así que nada. Bueno. Que espero que os haya gustado el vídeo. Toda esta charla. Y todo este ratito que hemos pasado juntas viendo papeles. Que es lo que me gusta a mí. Como si estuviera viendo con amigas papeles. Pues. Así los hago. Muchísimas gracias por verme. Suscribiros al canal. Si no lo estáis. Darle a la campanita. Que si no. No os enteráis. De cuando lo subo. Compartir. Deditos arriba. Y muchísimas. Muchísimas gracias. Por. Verme. Y compartir. Conmigo. Este hobby. Que me gusta tanto. Besitos. Y hasta el próximo. Chao. Hasta luego. Chao.